Le tengo miedo, es un monstruo bajo el influjo del alcohol y las drogas, declaró Mario Patricio Moreno Bernat el nieto de Cantinflas. Mario, fue hallado muerto en un hotel a los 22 años. Tuvo problemas con las drogas y siempre tuvo conflictos con su padre Mario Arturo Moreno Ivanova. Mario Arturo Moreno Ivanova nació el 1 de septiembre de 1960, según el portal web de la cadena de televisión Univision. Mario, fue producto de un amorío entre Cantinflas y la estadounidense Marion Roberts, la pareja se conoció durante unas vacaciones en la Ciudad de México. Existen varias versiones, según el portal web de la revista Quien. Cantinflas le compró el bebé a Marion a cambio de 10 mil dólares para criarlo con Valentina Ivanova, su esposa. Tiempo después de entregar a su hijo, Marion se suicidó en un hotel de la Ciudad de México. Según Univision fue debido a un desequilibrio mental. Mario Arturo fue criado por Valentina Ivanova. A los 16 años fue a Estados Unidos a continuar estudiando y regresó a México convertido en un adulto. Según su primo, Eduardo Laparde con el que por muchos años mantuvo un pleito legal por los derechos de las películas de Cantinflas, asegura que regresó con todas las adicciones posibles. La justicia mexicana ratificó a Laparde como el como el heredero de los derechos de las 39 películas de su hermano Cantinflas. Moreno Ivanova, siempre fue el hijo consentido de Cantinflas, recibió varios bienes materiales. En una entrevista al diario El País explicó que lo había vendido todo para poder pagar los abogados con el pleito de las películas de su padre. Por el contrario, según el mismo diario, Laparde dio una versión diferente, era dueño de casi todo, pero lo tiró, se lo metió todo por la nariz. Mario Arturo se casó tres veces. Primero con Abril del Moral con quien tuvo dos hijos. El segundo matrimonio fue con Sandra Bernat, con quien tuvo tres hijos más. Su último matrimonio fue con Tita Marvez. La percepción que tenía la par de Mario Arturo fue confirmada por la primera esposa de Mario, Abril del Moral yo sabía que era alcohólico y también descubrí que era adicto a la cocaína, afirmó Abril a la revista Vanity Fair España. El segundo matrimonio con Sandra Bernat fue disfuncional. Su hijo Mario Moreno Bernat se suicidó a los 22 años por adicción a las drogas y al alcohol. Mario Moreno, denunció a su padre públicamente por inducirlo en el mundo de las drogas cuando tan solo tenía 14 años. Según la revista Jet Set, no solo le daba cocaína, además lo llevaba a donde prostitutas y lo sometía a abusos psicológicos y físicos. Moreno, nunca ratificó la denuncia ante la Procuraduría General de Justicia de México. A Laparde, no le extrañó la historia del joven. Así es Mario Arturo, aseguró a la agencia F. Sandra Bernat, también denunció a su exmarido por maltratos físicos y de no suministrar los recursos para Mario y sus dos hermanos mellizos que también tienen una infortunada historia. Según el portal web Univision, Gabriel vive en las calles de Ciudad de México, después de escaparse de un centro de rehabilitación y Marisa recibió agresiones físicas en 2016 por su esposo, Alain Merer. Con Tita Marvez, su último matrimonio había decidido divorciarse, ella era su socia y la responsable del funcionamiento de las empresas. Mario Arturo Moreno falleció la madrugada de este lunes, debido a un infarto a sus 57 años. Tita Marvez se refirió al testamento que dejó Mario Arturo, dejó en orden sus papeles, porque hay testamento, lo que haya en él es lo que voy a hacer, ahora está cerrado pero lo voy a abrir mañana si lo quiero, puntualizó. Tenía un padecimiento de nacimiento, que era una válvula que no irrigada bien pero estaba controlado. Él estaba tomando diuréticos, tenía un problema de hipertiroidismo. El servicio médico levantó el acta en donde aparecen todos los medicamentos, comentó Tita Marvez a la revista quien. Sus cenizas reposarán en el Panteón Español, al lado de su hijo Mario Patricio Moreno Bernat, no será al lado de su padre Cantinflas ya que está en proceso trasladar sus cenizas a la rotonda de los hombres ilustres.